Para ti, ¿hasta qué edad es aceptable cagarla en una relación o en decisiones importantes? Te dirás por los bits, Mitch, Mitch, Maxi. Este. Pues yo creo que no hay edad, güey. O sea, yo creo que mientras más grande vas siendo, menos te vas equivocando. No quiere decir que mientras más grande seas, ya no te equivocas, ¿no? O sea, creo que siempre te vas a seguir equivocando en relaciones de pareja, de amistad, familiares, de laborales. Entonces, en todo tipo de relaciones interpersonales, te vas a seguir equivocando. Y en la toma de decisiones, pues igual, ¿no? O sea, tú puedes pensar una cosa y decir, mira, si hago esto, va a estar hipergenial. Porque yo siento que, pues es, obviamente no puede fallar, pues si así, si lo estoy pensando yo, y si yo creo que así las cosas son, pues no tengo por qué equivocarme. Pero, pues no cuentas con que esa decisión que tú estás tomando, pues la estás tomando tú, no la estás tomando sobre lo que va a influir en esa decisión, ¿no? No sé si me explico, o sea, tú puedes tomar tu decisión, pero no vas a controlar el resultado de dicha decisión. Entonces, aunque pueda parecer la mejor idea y la idea más genial, pues muchas veces no va a ser, no va a dar el resultado que tú crees. Pues no es una ciencia, la vida no es una ciencia, ¿no? Yo creo. Entonces, la ciencia, pues es exacta, se hacen cálculos y mediante esos cálculos y mediante esos estudios, tú sabes que el resultado tiene que ser este. O sea, no hay un margen de error, es tal cual. Este punto, esto es el resultado que va a derivar de todo esto que estoy resolviendo, todo este ejercicio que estoy armando, tiene que darme este resultado, porque si no el proceso está mal, algo en el proceso falló, ¿no? Es algo muy de la ciencia y la vida no es así, la vida es, bueno, yo voy a expresarme respecto a este tema, ¿no? Y ¡pum, güey! Este, ya vieron, yo voy a tuitear, yo soy community manager del Atlas, Entonces, voy a tuitear y voy a citar a un pensador para poner un ejemplo, bueno, no un pensador, a un personaje para poner un ejemplo de algo que quiero decir, ¿no? Entonces, como este personaje alguna vez en la historia ya lo dijo que era un personaje deleznable, pues tú dices, yo creo que la gente obviamente va a entender que yo no pienso de esa manera, pero que este personaje ya alguna vez dijo algo parecido a lo que yo quiero expresar, entonces lo voy a citar, ¿no? Entonces, pues el pendejo community manager del Atlas, pues la cagó muy cabrón y no le salió como él creía que le iba a salir. Y a mí me da mucha risa también eso, porque pues tampoco es para tanto, digo, no sé si lo corrieron o no lo corrieron. Tampoco es para tanto, las personas se equivocan y punto, o sea, no tiene por qué haber una persecución, ¿no? Obviamente va a quedar ahí el error y obviamente se va a bromear con eso muchísimo, muchísimo tiempo, pero pues, pues, ¿qué más puede pasar? Tampoco pasa nada, es un resbalón y punto. La gente también es así, ¿no? Le encanta remarcar siempre y resaltar los errores en los demás, pues porque es mucho mejor resaltarlos en los demás que pensar en los que yo cometo y ver cómo lo resuelvo y cómo trato de no volverlos a realizar, ¿no? Pero bueno, así es la gente, sobre todo en este maldito país. Tomarse la vida a la ligera y estar en el desmadre. Hay momentos, claro, hay momentos para tomarse la vida a la ligera, hay momentos para estar en el desmadre, hay momentos para no tomarse la vida tan a la ligera y hay momentos para dejar el desmadre a un lado, ¿no? Como todo. Lo importante, creo yo, es saber identificar esos momentos, ¿no? Muchas veces no lo sabemos identificar y, bueno, pues resulta en la equivocación, ¿no? Y resulta en el señalamiento de los demás hacia tu persona, ¿no? O sea, no hablo de tu persona, hablo de la persona que se equivocó en ese momento. Entonces, vaya, tampoco me parece algo tan de gravedad. Todo el mundo se equivoca. El problema es que cuando lo haces en público, ahora que se supone que deberíamos de tener mucha más apertura de ideas, mucha más apertura al diálogo, es cuando más como imbéciles y como hordas de salvajes se comportan los seres humanos, ¿no? Y buscan al que se equivoca y lo señalan y lo atacan hasta que prácticamente lo quieren desaparecer, ¿no? Por haber cometido un error en una plataforma pública, en una plataforma, en una red social. Es como si en un acto público muchas veces cuantas personas no se han equivocado o al maestro, no fue al maestro, fue a un diputado, ¿no? De Morena. A un diputado se le cayeron los pantalones en una conferencia con unas personas. Pues bueno, pues es un error, es un oso, pero como fue en un acto público, pues obviamente el señalamiento es mucho más enfático y el escarmiento público es mucho más severo, ¿no? Más bien tiene esa edad suficiente cuando te das cuenta y aceptas el error e incluso tratas de arreglarlo. Sí, sí, hay cosas que se pueden arreglar, hay cosas que no se pueden arreglar y hay cosas que no quieres arreglar, ¿no? Que bueno, ya tú estarás consciente de qué tan necesario sea arreglarlo o no. Hay cosas que es necesario arreglar como para seguir más o menos desarrollándote la vida como tú quisieras y hay cosas que no es necesario repararlas, ¿no? Y dices, bueno, me equivoqué, pero de todos modos esto que hice, este error que cometí, pues tampoco me va a traer muchos beneficios o es algo que yo ya ni siquiera quería tener en mi vida. Entonces, no fue la mejor manera de deshacerme de esto, pero bueno, me deshice de ello y eso es lo importante, ¿no? A pesar de que las formas a lo mejor no fueron las correctas o en el ejercicio o en el acto, cuando lo llevas a cabo, a lo mejor te equivocas, caes en el error, pero el resultado es el mismo. A lo mejor no con las formas más justas, pero el resultado es el mismo, ¿no? Te deshaces de algo que ya no quieres tener, que ya no quieres presenciar, ya no quieres pensar, que ya no quieres intentar, no sé. Tantas cosas, tantas cosas solas en las que nos equivocamos. Traía su calzoncito de viejito. El diputado traía su calzoncito de viejito, ¿ah? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. ¿Tú traes tus pendientes que quieres arreglar o ahorita estás bien? No, pues yo creo que todos tenemos siempre algo que queremos mejorar, ¿no? Siempre, o sea, yo creo que como tal la vida es un juego no tan justo, o más bien la vida es un juego que siempre es injusto, que pocas veces nos podemos sentir totalmente realizados, ¿no? en todos los ámbitos de nuestra vida. Siempre hay algo que mejorar, siempre hay algo que se puede corregir. No sé, yo creo que sí. Siempre, siempre debe, debe de haber algo que uno quiera corregir. La vida es una caja de chocolates. La vida es una caja de chocolates. Efectivamente. Tu mamá era muy sabia, fíjate. ¡Suscríbete! ¡Adiós!